Esto dice... Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha hecho falta, me lo debo perder pero con un dedo no se tapa el sol, y estoy muriendo, muriendo por dentro, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida,